Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, desde donde hacemos el programa Las noticias como son y presentamos esta tertulia. Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? La bienvenida, el agradecimiento como siempre. Bueno, aquí estamos, otro día más para llevarles tertulia de Las noticias como son. Sí, señor, y como siempre decimos gracias, muchísimas gracias a los que están conectados a través de nuestras redes sociales, los que nos ven a través de Facebook, de YouTube y, por supuesto, aquellos que también nos escuchan a través de Radio Martí, esos fieles oyentes de la radio. Bueno, pues a todos ustedes, gracias por estar ahí en la sintonía. ¿Y hoy? Bueno, pues Rusia profundizará la cooperación militar con América Latina y el Caribe. Seguimos hablando de Rusia, claro que sí. Ha sido una semana cargada de noticias rusas. Bueno, porque los rusos nunca se han ido. Han estado ahí. Sí, no, yo creo que... Lo que pasa es que hay un regreso, hay un regreso, hay un regreso. O hay un despertar, vamos a decirle un despertar. Yo creo que hubo... No se fueron del todo. No, del todo no se fueron. Entonces hay un despertar. Pero hubo un momento en que no había rusos. Rusia no importaba y ahora sí importa y mucho. Y fíjese que esta última semana hemos estado cargados de noticias rusas y creo que vamos a seguir hablando de Rusia por mucho tiempo. Hay que ver si da resultado eso. Bueno, ya hemos visto que han estado y han regresado y han vuelto, sobre todo en otros países de América Latina. Por ejemplo, en Costa Rica, para citar un ejemplo. Hablando de Centroamérica, veíamos como recientemente la presidenta de Honduras le decía a Taiwán, hasta aquí llegó mi relación con ustedes, tiene que salir su embajador en 30 días del país y vamos a estar ya ahora directamente con los chinos. Mire usted cómo va cambiando el panorama latinoamericano. Sí, sí. Unos con los rusos y otros con los chinos. Yo diría que los rusos y los chinos están en una avanzada. Los chinos en su cuestión económica y los rusos económico-militar-político también. Pero bueno, vamos para adelante. Seguimos con más. Los economistas rusos le proponen a Cuba un plan que permita cambios económicos y hablando de economía, el economista Pedro Monreal afirma que la visión del gobierno cubano sobre el turismo como generador de divisa es limitada. Sí, señor. Eso, bueno, lo dice Pedro Monreal. ¿Cuántas veces lo ha dicho Pedro Monreal? ¿Cuántas veces lo han dicho varios economistas? ¿Cuántas veces lo ha dicho también nuestra invitada hoy en el programa con la que hablamos en solamente minutos? ¿Y La Habana en busca del turismo chino? Bueno, ahí está, los chinos y los rusos. Aprenda chino. Noticias sí voy a tener que aprender. Ya a esta altura no, pero sí a mis nietos creo que ya... Bueno, mis nietos ya creo que uno de ellos se sabe el abecedario en ruso. Ah, mire, usted está adelantado, está. Sí, no, y hay que aprender a contar a Din, Dubá, Triche, Tiri, Apiat. Me acuerdo todavía de aquellas clases de rusos que me dieron en Cuba. Pero venga acá, usted está viviendo en Cuba. No, pero me acuerdo, viejo, hay cosas que no se olvidan. Así que... Cristina como... Se acuerda cuando nos obligaban, no, cuando llegaba el profesor, zdrasutie, zdrasutie. Presente a la invitada de hoy en la tertulia. Óigame por tu madre de lo que me estoy acordando. Bueno, no la voy a presentar en ruso, ya ni es panimayo. Bueno, Miriam Leyva, periodista independiente, columnista de Cubanet. Y además de eso, bueno, una de las tertulianas de esta tertulia de las noticias como son. Y tiene su propio blog, Reconciliación Cubana. Me da risa acordándome del ruso. Bueno, vámonos a tertulia, Dani. Tertulia. Las noticias como son. Bueno, si yo le digo a Miriam Leyva... Presente en ruso también a usted. Yo le digo, zdrasutie, ¿qué vas a vos? Responda. Aquí estoy, sigo esperándolos a ustedes y veo que están muy jocosos, lo cual es muy bueno. Es estimulante, porque se ve que ya llegaron al fin de semana. Y bueno, los espero el martes que viene igual. Bueno, trataremos de estar igual. Ya me aprenderé dos palabras nuevas en ruso. Yo he asombrado de que todavía se siga hablando de Rusia. Sí, señor. Bueno, Rusia profundizará las relaciones mutuamente beneficiosas con América Latina y el Caribe, incluyendo la cooperación militar para ayudar a estos países a enfrentar las presiones de Estados Unidos, según el nuevo concepto de política exterior ruso aprobado por el presidente Vladimir Putin. Dado el progresivo fortalecimiento de la soberanía y el potencial multifacético de los estados de América Latina y el Caribe, Rusia tiene la intención de desarrollar relaciones pragmáticas, desideolicizadas y mutuamente beneficiosas con ello. Así indica un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Y dice además que para lograr estos objetivos se enfocará en apoyar a los estados latinoamericanos interesados bajo la presión de Estados Unidos y sus aliados en la salvaguardia de su soberanía e independencia, incluso mediante el establecimiento, aplicación de cooperación militar técnico y en materia de seguridad. Y esto, bueno, supone, según Moscú, fortalecer la amistad, la comprensión mutua y profundizar las asociaciones multifacéticas de beneficio mutuo con Brasil, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Aquí todo esto se ha estado comentando, lo hemos hablado muchísimas veces. Aquí lo que se convierte, esto nuevamente en noticia, es que hay un concepto de política exterior, una programación de política exterior del gobierno ruso que ha sido aprobado y firmado por el presidente Vladimir Putin. O sea, lo que todos conocíamos es oficial como parte del programa de relaciones exteriores de Rusia. Y le han echado el ojo, ¿usted sabe a qué? Bueno, le han echado el ojo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el CELA, el MERCOSUR, el Sistema de Integración Centroamericana, la Alianza Bolivariana, ALBA y también el CARICON, van con todo. Miriam Leiva, tu comentario. Sí, hay un avance de Rusia hacia acá, hacia América Latina y el Caribe. Porque, bueno, por una parte porque se le ha cerrado una parte importante del mundo, sobre todo donde ellos están con la guerra de Ucrania, o sea, la invasión ucrania. Aunque ellos se han volcado también hacia Asia y el Medio Oriente más todavía. Pero en el caso de América Latina ellos estaban un poco retirados porque, bueno, hubo cambios, digamos, en la política de Cuba en unos años al principio de Putin, inclusive hubo fricciones con Putin. Porque además también dependía o depende de los gobiernos que se establezcan aquí en la región. Y bueno, como hubo una época en que primó el rechazo a la llegada de Rusia. Pero en este caso ellos nunca dejaron de tener vínculos con, digamos, Venezuela, Nicaragua, Cuba, por supuesto. Y bueno, están ahora inclusive hablando otra vez de Brasil, que en realidad Brasil siempre tuvo algún tipo de vínculo, inclusive que lo mantuvo Bolsonaro a través del grupo BRIC, o sea, que el grupo de países que está Sudáfrica, la India, en fin, y que ahora se va a ampliar más. Claro, ¿qué es lo que más llama la atención en este pronunciamiento nuevo de Rusia? Y es que, o sea, dicen por lo claro que el apoyo militar está ahí. Y esto es un, digamos, pone en una situación bastante delicada a estos países que ya de entrada están comprometiéndose militarmente, aunque existía, ¿no? Pero bueno, ya es una forma establecida, incluso como ustedes decían, con la firma de Putin. Y eso también es como un reto a Estados Unidos de que no te metas con estos países porque puedes tener problemas con nosotros. Esto trae, o sea, trae a la memoria toda la confrontación con Estados Unidos en la época de mayor apoyo hacia Cuba, o sea, todas las crisis que hubo en el pasado. De todas formas, es una situación que es interesante porque nunca realmente se fueron totalmente de aquí, de esta zona. Inclusive había preocupación en Estados Unidos, los políticos, los legisladores, de que en un periodo de varios años Estados Unidos no fue tan activo en su política hacia nuestra zona, y en este caso Rusia y China estaban ocupando espacio, y sobre todo, bueno, China fue el que más ha ocupado con el comercio. Pero de todas maneras es una, también llama la atención como ellos están priorizando las instituciones estas, o sea, los organismos creados en la zona, como la CELAC y, bueno, los demás que mencionaron, que en ese caso habría que ver porque, por ejemplo, CELAC agrupa a todos los países de América Latina, y si quieren recomponer este organismo que se ha debilitado mucho en los últimos años, pues no pueden entrar en una confrontación llevando ahí a Rusia de una manera destacada. O sea, es una situación interesante y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que es interesante sobre todo porque es un reto a Estados Unidos. Aquí estamos hablando de un programa, parte de la política exterior de Rusia hacia América Latina y el Caribe, y no cabe la menor duda que es un reto, y sobre todo cuando en estos tiempos modernos se habla de los intercambios comerciales, se habla también de lo que es la situación militar, yo creo que sí, es un reto, no solamente en el ámbito económico, también en el ámbito político, es un reto para Estados Unidos. ¿Cómo actuará Estados Unidos? No lo sé. ¿La Cancillería o el Departamento de Estado qué importancia le dará a esto? No lo sabemos, pero hace mucho tiempo que se viene diciendo de la pérdida de terreno de Estados Unidos en América Latina y sobre todo la correlación de fuerzas en América Latina ha cambiado y eso es un caldo de cultivo para China y para Rusia. Nada nuevo, desde gobiernos pasados, demócratas y republicanos aquí en Estados Unidos, escuchamos eso. Han abandonado América Latina, han venido los rusos, han venido los chinos, los chinos y los rusos. Cuba y Rusia hace mucho tiempo ya vienen profundizando su cooperación estratégica con acuerdos económicos, lo hemos visto, y precisamente detrás de todo lo que está es la economía de ambos países, porque Rusia también no está pasando muy bien su sistema económico después de la guerra con Ucrania. No te olvides, y vamos a pasar a la próxima noticia, pero no te olvides que el fantasma de la base de Lourdes, hace un tiempo atrás se comenzó a hablar que Rusia quería volver a poner... Eso está por ver. Bueno, no, no, yo digo el fantasma, yo no digo que se hizo, pero se habló. Yo creo que ya hace rato sacaron el pie. Pero se habló, no, cuidado, cuidado, que los rusos están de regreso y los rusos les encantaría nuevamente algo parecido a la base de Lourdes. Vamos, Junior. Dicen los expertos. Estás escuchando las noticias como son. Sí, señor, los economistas rusos propusieron un plan que permita llevar a cabo reformas de mercado en Cuba basado en el desarrollo de empresas pequeñas y medianas, así reveló Sputnik, el comisionado y presidente de Rusia para la protección de los derechos de los empresarios, el conocido Boris Titov. Los economistas rusos le ofrecieron a Cuba un plan de cambios de mercado que conserva el apoyo social. La reforma económica la pueden y deben promover las pequeñas y medianas empresas. En Cuba, las pymes equivalen a las empresas privadas, ya que el Estado controla todas las áreas estratégicas, así indicó el también jefe de consejo empresarial ruso cubano. Hasta ahora, según Titov, las pymes en Cuba se encontraban en una etapa inicial de desarrollo, pues le corresponde un 7% del PIB. En ellas trabaja alrededor de una cuarta parte de los empleados, así como garantizan cerca del 11% de los ingresos fiscales. En relación a esto, el economista cubano Pedro Monreal considera que la noción del gobierno de Cuba necesita turismo porque genera divisas sin otras precisiones, indica una visión limitada del papel de esa actividad en el desarrollo y alertó sobre algunas cuestiones detrás de las últimas declaraciones de Manuel Marrero Cruz, el primer ministro, al pedir esta semana rediseñar el sector turístico. Sí, bueno, yo creo que Miriam Leiva ha venido hablando de este tema mucho tiempo. Por un lado, bueno, los rusos dicen que hay que fortalecer las pymes, que eso es lo que equivale al sector privado dentro de Cuba, que es lo que están diciendo. Y por otro lado, Monreal está diciendo, cuidado, cuidado con esta reestructuración, que la propuesta más preocupante que parece haberse hecho, dijo Monreal, para hacer cosas diferentes en el turismo, sería agregarle un componente agropecuario de autoabastecimiento que pudiera segmentar aún más el funcionamiento del agro cubano. Eso es lo que piensa él. Lo que piensa él. Claro, pero lo que hemos visto en cuanto a las pymes y mi pymes, y aquí está Miriam, que ha escrito sobre eso también, es que el gobierno, a pesar de los pesares, no le desata totalmente las manos. Ahí está uno de los problemas, Miriam. Sí, hay que ver que este señor Titov es un hombre muy próximo a Putin, es un viceprimer ministro que es el que lleva las relaciones con Cuba desde hace tiempo. Creo que en esta nueva aproximación de Rusia, con esto de las empresas, está el viaje de Díaz-Canel en noviembre a Rusia, a China y a otros países, que evidentemente el primer ministro, o sea, el presidente de China, Xi Jinping, parece que ya está agotado de haber mandado acá a los chinos, igual que los vietnamitas, a promover cambios tipo sus experiencias, y que sencillamente se frustraron totalmente. Las acciones que se hacían aquí eran todo lo contrario. Y entonces, bueno, el gobierno cubano, ante la imposibilidad de tener una apertura mayor, un apoyo mayor por parte de China, probablemente ya decidió arrojarse totalmente otra vez en manos de los rusos. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso también pienso que, bueno, que eso debe haberse consolidado con este viaje de Díaz-Canel. Así, esta propuesta que hace Titov no es nada nuevo aquí en Cuba. Inclusive en estos días ha salido un escrito del economista cubano, Eberleni Pérez, hablando de las propuestas de hace años, del año 93, de Sofshaga, el economista español, que vino aquí y hizo un informe, o sea, un análisis muy grande de la economía, hizo un informe y a Fidel Castro no le gustó. Yo, inclusive, me permiten mencionar todas las propuestas que hizo Oscar Espinosa Chepe desde los años 90 también, y una de las cosas que él planteaba era precisamente las MIPIME. O sea, ya desde entonces inclusive él usaba este término, ¿no? cómo eso podía activar la economía cubana porque eran pequeños negocios que poco a poco iba tributando hacia la economía cubana y además empleaba fuerza de trabajo, en fin, toda una serie de cosas. Pero más todavía, el Cuba Study Group, que encabeza Carlos Saladrilla, desde esa época también hizo propuestas y ha hecho propuestas de emprendimientos, incluso de participación de los cubanos norteamericanos aquí, y eso fue inclusive a crear, conjunto con la Iglesia Católica Cubana, cursos para la calificación y la preparación de los nuevos emprendedores cubanos. Y todavía, otra cuestión más que es importante también, es que el presidente Barack Obama, una de las cuestiones que estimuló mucho fue precisamente los emprendimientos. Él inclusive vino, cuando vino aquí a Cuba, se reunió con los nuevos pequeños empresarios. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que estas son medidas o propuestas que se han tratado de incentivar la economía a través de ellas de una manera, digamos, bien intencionada. No es para venir a acogerse a Cuba, ni para acabar con, como dice el gobierno, con el sistema socialista y la revolución. No, 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 son cuestiones elementales de economía que se han hecho estudios profundos y que además cuando se ha abierto, que ha sido muy poca la apertura, pues haber demostrado las posibilidades de reactivación, o sea, de activación, no de reactivación, de activación económica en Cuba, que ya estos señores, si no abren, si no toman medidas sencillamente, aquí estamos asfixiados, o sea, ya no hay ni comida, ni siquiera el gobierno puede vender, no tiene dinero prácticamente ni para comprarle el pollo a los norteamericanos. Y entonces, ¿qué es lo que necesita Cuba? Una apertura ya de una forma real, o sea, creándole condiciones, porque además, por una parte dice que autorizan las MIPIMI, y por otra parte son las legislaciones, los créditos que tienen que pagar, digo, los que no tienen crédito, que si los impuestos suben, en fin. Es ya una época que se demuestra que tantas cabezas, digamos, no pueden estar equivocadas. Bueno, antes de pasar a la próxima noticia, Miriam hablaba de los esfuerzos que hizo el Cuban Study Group, y yo recuerdo que Carlos Saladriga comenzó a promover también lo que llamó los microcréditos, es decir, eran pequeños créditos para financiar negocios dentro de Cuba y que pudieran desarrollarse. También lo hizo, o sea, no solamente a través de Cuba Emprende la preparación, sino a través también del apoyo económico a través de los microcréditos. Por supuesto, el gobierno cubano no permitió absolutamente nada de aquello, como todos lo conocen, lo han dicho mil veces, se ha dicho aquí en este programa. ¿La próxima? ¿Estás escuchando? Las noticias como son. Ahora sí, que vengan los chinos, en medio de la crisis que atraviesa el sector turístico en Cuba. Bueno, pues el régimen intenta promover la isla como destino turístico en distintos mercados. Y con este sentido, el grupo internacional Habana Tour firmó esta semana un memorando de entendimiento con el tour operador chino Tumé International Travel. El documento firmado en La Habana tiene el propósito de incrementar la llegada de turistas a Cuba, así dice el diario Granma. Ahí estoy frito, no me sé ni una palabra en chino. Pues ni se la aprenda. En ruso, tres palabritas. Usted no tiene necesidad de eso. Bueno, usted no vive en Cuba. Miriam, vamos a tener que aprender ahora también chino. Aunque los cubanos dicen que hace mucho tiempo hablan chino. Bueno, Raúl Castro. Por la situación que están viviendo. Raúl Castro se sabe una canción en chino, ¿te acuerdas? Miriam, vamos contigo. Adelante. Sí, no, realmente yo cuando era niña había un chino amigo de mi familia y me empezó a enseñar a escribir y hablar chino, pero eso nada más que duró unos meses. Ah, bueno. Pero bueno, por lo menos dibujé, para mí era dibujar algunos de los caracteres chinos. En el caso de aquí de Cuba, los chinos han tenido varias aproximaciones serias porque, bueno, había, hay relaciones, digamos, muy cercanas desde la época de Mao Zedong, etcétera, pero realmente yo creo que se han visto muy frustrados con, aquí, porque el gobierno cubano en vez de aceptar, tomar algunas ideas de la reforma tan exitosa que tuvieron los chinos, pues, sencillamente ha hecho casi que lo contrario, ¿no? Inclusive hay ayuda aquí para producir arroz, para producir determinadas situaciones en el campo y en otros sectores, pero aquello, eso no ha progresado más porque, bueno, el gobierno cubano no ha querido llegar más allá. Entonces, esto es interesante, esto del turismo, porque hace también algunos años que uno de los sectores que parecía que iban a llegar los chinos era el turismo. inclusive yo recuerdo que hace ya muchos años en la esquina de Prado y Malecón, donde está ahora el gran hotel ese precioso que han construido ahí, pues, había un cartel que decía que ahí iban a construir los chinos un hotel. Eso, bueno, nunca ocurrió. Y en estos momentos se está hablando del turismo chino inclusive de construir un hotel para los chinos. Yo pienso que no hace falta construir nada porque con la cantidad de hoteles que hay construido aquí en La Habana a no ser que estén demasiado comprometidos con otros países, con otras empresas porque, bueno, tienen que pagar los créditos que han adoptado para poder hacer esas construcciones, pero bueno, quizás ya los tengan comprometidos el gobierno, pero de todas maneras es interesante que ahora se plantee hasta la construcción de un hotel. De todas maneras, hay una situación desesperada por ver cómo se estimula el turismo, el turismo ruso estaba teniendo un progreso grande, pero bueno, con esta situación de Rusia se ha estancado y en el caso de los chinos pudiera ser ya hace rato que estamos viendo los chinos por lo menos donde yo vivo aquí en La Habana se han visto en distintos momentos con más o menos auge. Ahora, de todas maneras, ya con esto terminamos, el gobierno cubano Marrero en específico volvió a decir hace unos días que él espera las cifras de millones de turistas que creo que eran 2.5 millones de turistas o algo así que esperaba el gobierno y que lo sigue esperando a pesar de que los números no dan, él dice que lo sigue esperando al no ser que ya haya alguna promesa de turismo de estas agencias chinas de enviar chinos a Cuba. No sé cómo sería, tampoco sé tampoco el tipo de turismo si sería paquetes prepagados, o sea, habría que analizar varias cosas para lo que es hablar de ganancia neta. Por lo menos los economistas se basan o lo analizan de esa manera. Hablando de China, el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, anuncia que se va a reunir el 14 de abril en Pekín con Xi Jinping. Sí señor, lo ha estado posponiendo y ya va a China. Tenía neumonía, lo aplazó y pues ahora sí todos los caminos conducen a China. Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer que haya estado con nosotros como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. Hasta aquí entonces, a ustedes gracias. Gracias. Gracias.